Bueno, estamos ya aquí en este espacio donde será Parque Pacífico, el proyecto que desde esta semana ya le presentamos formalmente a los caleños. Vinimos en compañía del señor alcalde Jorge Iván Ospina a conversar con la comunidad, no por primera vez esta tarea, debo decirlo, se viene haciendo ya desde hace mucho rato. De hecho los diseños del proyecto han sido construidos también en diálogo, en unos ejercicios participativos también con la comunidad. Para compensar el déficit del espacio público, importante este parque es lineal, pero adicionalmente se trata del aprovechamiento integral de nuestro río, a la fuerza que tiene este río para nuestra cultura y nuestra identidad. Nos parece bien que la Secretaría de Cultura está involucrada en este gran proyecto porque de alguna manera dinamiza el sector cultural que también desarrollamos en nuestro barrio, en nuestro barrio Berlín. Yo ya me...